¿Qué es la Asamblea Democrática? El uso del beneficio financiero, que nos hemos saltado ahora, y la limitación de la concentración del poder económico y, por lo tanto, de la desigualdad en varios aspectos, pero más concretamente en la renta. Por eso pido que diez personas suban al escenario para jugar para los demás esta Asamblea Democrática. Si es posible, cinco mujeres y cinco varones, por favor, suban al escenario para jugar a la democracia. Muy bien, esta es la Asamblea Democrática de Castelnú. Y en la real, toda persona, como tiene dignidad, tiene voto. Aquí solo jugamos con nueve personas para que el juego sea visible y entendible para todos. Pero en la real, todo el mundo tiene voto. La pregunta que vamos a votar hoy es si queremos limitar la desigualdad en la renta o no. Como sois un pueblo verdaderamente soberano, tenéis toda libertad de decidir lo que esté de acuerdo con vuestras prioridades y vuestros valores. O sea, si decidís que no debe de haber ningún límite a la desigualdad, este sería el resultado democrático de esta Asamblea. O sea, si decidís que no debe de haber ninguna desigualdad, también es posible, pero entonces todos ganarían igual en el mismo horario laboral. Sería un resultado democrático. ¿Tú nos propones cuál sería el máximo que nosotros pensamos que tiene la máxima diferencia entre el sueldo más bajo y el más alto? Exacto. Sin entrar en matices, ¿de qué dependría de esta diferencia? No importa el esfuerzo, no importa el riesgo, no importa qué papel juegas dentro de… no importa cualquier condición. Entonces yo propondría, vamos a probar, ¿no? Multiplicamos por diez, es decir, diez veces más. Eso sería una primera propuesta, diez veces más. Muchas gracias. Más propuestas, así de sencillas, por favor. Yo máximo un seis veces más. Seis veces más. Másimo. Segunda propuesta, muchas gracias. Yo lo igualo. No, a mismas condiciones. De acuerdo, lo mismo. Tercera propuesta. Pues yo lo multiplico por dos. Dos veces más. Muchas gracias. El doble. El doble. En vez de mil, dos mil. En vez de mil, dos mil, el doble. Gracias. Yo estoy de acuerdo con ella también. En vez de mil, dos mil. Vale. No todo el mundo tiene que hacer una propuesta, pero todo el mundo puede hacer una propuesta. Yo propondría por cinco. Por cinco. Muy bien. Yo no pondría el límite. De acuerdo. Simplemente lo haría por el esfuerzo de cada uno. Y si hubiera un límite, debería ser, creo, el que en el momento que se perjudicara al bien común. Pero ese límite ahora mismo no sé cuál sería porque no se ha establecido nada. Pero creo que por ahí iría a la cosa. Para respetar un poco la libertad individual también de las personas. Que no se sienta todo encorsetado. De acuerdo. Pero o bien no he entendido o bien realmente propones que no debe de haber límite. O sea, el límite debería ser cuando se afecta al bien común. No es como cuando mi libertad queda transgredida por la de otra persona. Pero sí una persona que se esfuerza mucho, mucho, mucho. Y que produce un producto muy, muy, muy utilizado y no perjudica en absoluto al bien común. Entonces, te entiendo bien que tu propuesta es que no debe haber ningún límite a la de sí. Creo que aquí el límite no tendría lugar. No entenderías el límite. ¿A qué sirve? De acuerdo. Entonces, propongo que votemos eso. Respetando al 100% el bien común no debe de haber ningún límite. Gracias. Yo, en mi opinión, sí que debe haber un límite. Si ponemos como base de partida los 1.000 euros de tabla rasa, por ejemplo, multiplicar por 6 con los precios actuales, 6.000 euros considero que es un muy buen nivel adquisitivo de una persona. Vale. Factor 6. Claro, factor 6. Muchas gracias. ¿También querés decir una propuesta? Ya tenemos... Bueno, yo también igual pondría un factor 6 o 3, bueno, pero que está dentro de unos límites. ¿Propones el factor 6 o el factor 3? El 6, por ejemplo. El 6, por ejemplo. Vale. Y también quería añadir, propondría, como sería una asamblea, que se pudiera hacer una votación, ¿no? Es decir, mira... Por supuesto, ahora vamos a pasar la votación. No, no, pero es decir, una votación de valorar el trabajo de cada uno del grupo y poder tener como un plus. Pero mira, qué ansiedad, cuánta necesidad de debate existe, ¿no? O sea, quién hace las leyes hoy que tiene el Parlamento, ¿no? Y aquí todo el mundo tiene muchas ganas de participar, mucho por decir y mucha inteligencia colectiva. Y las asambleas comunales tardarían un año entero. En el año nos reuniríamos cada dos meses, por ejemplo. Primero, definimos las preguntas. No es la economía del bien común quien define las preguntas. Es el pueblo soberano quien define las preguntas. Segundo, el pueblo soberano define el procedimiento. Yo ahora voy a proponer una votación distinta a la que estamos acostumbrados, pero si no convence, el pueblo está libre a definir el procedimiento. Tercero, se van a crear comisiones para hacer pesquisas en la pregunta. En la cuarta reunión vamos a votar de forma... ¿Grosera, se dice? No, grosera, ¿no? Pero de forma... Pues no los detalles, ¿no? Simplemente los grandes rasgos. Los grandes... A grosso modo. Eso es español, por favor. Eso también es alemán. Muy bien. Pues a grosso modo vamos a... Es italiano, vamos a... Si no hay salida, nos ayudan, nos rescatan los italianos. Muy bien, a grosso modo. En la quinta reunión ya los detalles. Y en la sexta reunión, pues la fiesta. Y la invitación al municipio de al lado. Oye, mirad lo que hemos hecho nosotros, lo hemos conseguido nosotros, pues vosotros lo podéis hacer también. Porque solamente si en cada municipio, o si en cientos o miles de municipios se ha hecho esto, podemos mandar nuestros delegados a la Asamblea Económica Nacional, que va a desarrollar las variantes finales, y las variantes finales, nosotros todos vamos a votar. Bien. Ahora la votación. Porque aún no hemos votado. Ahora lo más interesante de la votación. El procedimiento que he traído, y que ha sido desarrollado por dos matemáticos, en la pequeña ciudad de Graz, en Austria, es un procedimiento que no mide la afirmación, sino la resistencia. La resistencia contra cada una de las propuestas. ¿Y cuántas propuestas tenemos? Lo mismo, el doble, tres veces más, cinco veces más, seis veces más, y diez veces más. ¿Perdón? Y sin límite. Tenemos siete propuestas. Y la primera de innovación es que vamos a votar las siete propuestas. O sea, no hace falta que solamente digamos que sí o que no a una sola propuesta. Eso sí es una posible forma de democracia, pero no es muy eficaz. Y no es muy satisfactoria. Es más bien frustrante solamente poder decir que sí o que no, en el peor de los casos, a todo un porador de constitución. Imaginaros, todo un porador de constitución, y lo único que puedo decir es que sí o que no. Sí es democracia, pero la más pobre del mundo. Y una democracia un poquito más rica, un poquito más diferenciada es, pues, veinte cuestiones en cuanto a la economía, y tres, cuatro, cinco, o en este caso, siete propuestas. Y nosotros elegimos la propuesta que encuentra no resistencia. Esto tiene una filosofía muy pensada detrás. Cada regla vinculante, no importa que sea la regla actual, no importa que sea cualquier otra regla alternativa, restringe la libertad de algunos de nosotros en menor o mayor medida. Cualquier regla vinculante. Y la sabiduría quizás consista en encontrar aquella regla que restringe la libertad de la menor cantidad de nosotros en el menor grado posible. En otras palabras, que cause el menor dolor de suma en la población. Y por eso os invito a que enseñéis vuestro dolor, quiere decir, vuestra resistencia a cada una de las propuestas. Y tenéis tres opciones. Primera opción, no levantáis ningún brazo, porque no sentís ningún dolor significativo. Pues yo puedo adherirme a esta propuesta. No estoy entusiasmada a lo mejor, pero no siento ningún dolor significativo. Segunda opción, ahí siento cierto dolor, levanto un brazo. Ahí tengo cierta resistencia, esto no me gusta, ahí tendríamos que hablar mucho más. Tercera opción, me muero de dolor, resistencia máxima, dos brazos. ¿Entendido? O sea, ninguna resistencia, no levantáis ningún brazo, cierta resistencia, un brazo, resistencia total, dos brazos. Y podéis votar las siete propuestas. Y siempre podéis votar lo mismo. Eso es totalmente libre en cada una de las votaciones. Ahora vamos a votar para terminar. Bien, y vamos de la propuesta más pequeña a la más grande. Primera propuesta, en el mismo horario laboral, todos deberían ganar lo mismo. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta primera propuesta. Lo mismo todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Gracias. Segunda propuesta, los ingresos máximos no deben superar dos veces el doble del salario mínimo legal para el mismo horario laboral. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tercera propuesta, los ingresos máximos no deberían superar tres veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Próxima propuesta, cinco, factor cinco. Los ingresos máximos no deben superar cinco veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Próxima propuesta, seis veces más. Los salarios, los ingresos máximos no deben superar seis veces el salario mínimo legal. Por favor, la resistencia contra esta propuesta. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Penúltima propuesta, el factor diez. Los ingresos máximos no deben superar diez veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta penúltima propuesta. propuesta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y la última propuesta, dentro de los límites del bien común, no debe de haber ningún límite a la desigualdad. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Muchas gracias. ¿Qué propuesta ha ganado? ¿El cinco? Creo que han sido dos veces seis. ¿O solamente una vez? Dos veces. O sea, han ganado el factor cinco y también el factor... El cinco. Bueno, para no complicarnos la vida, ha ganado el factor cinco. Yo creo que ha habido una resistencia bastante alta en la igualdad absoluta. Después disminuyó, había un cierto valle-montaña y luego volvió a subir, a partir del factor diez, a una resistencia por encima de los diez votos o de los diez brazos. Muchísimas gracias por jugar. Ha sido un juego excelente. Gracias. Sacamos las conclusiones, ¿no? Aquí, el juego de la Asamblea Democrática Municipal ha dado como resultado que la desigualdad debe limitarse en los ingresos máximos en cinco veces el salario mínimo. Primera pregunta. A un aforo supuestamente bastante inclinado a las alternativas. Creen que su votación ha sido representativa para Europa. mis ponencias llegan de momento desde Finlandia hasta Patagonia. O sea, es más que Europa. Pero creen que en medio mundo, ¿cuál es el resultado medio de este juego? Que he jugado con 50.000 personas. En el 95% de todos los casos gana el factor 10. En el 95% de los votos. En algunos muy escasos casos gana hasta el factor 30. Una sola vez en un colegio privado para chavales. Y en otros casos gana un factor por debajo de cinco el factor 3. Gana muchas veces en España pero también en Austria en pueblos de montaña a partir de un nivel de 1500 metros por encima del mar. Eso muchas veces gana el factor 3 en Austria. Pero el factor 10 gana en el 95% de los casos. Y ahora con el trueno es importante comparar lo que votaría el pueblo si tuviera si el pueblo tuviera el poder que le está garantizado en prácticamente todas las constituciones. Constitución austríaca el poder reside exclusivamente en el pueblo. La constitución alemana el poder todo el derecho está en manos del pueblo. El pueblo tiene una opinión entre el factor 3 y el factor 30 con una convergencia muy significativa en el factor 10 pero el pueblo no lo puede decidir. Y si como el pueblo no lo puede decidir pues otros deciden los parlamentos deciden y los parlamentos ni se dedican a esta pregunta y como consecuencia la realidad es otra totalmente distinta de lo que el pueblo quiere y votaría si pudiese votar. Esta es la realidad porque no hay democracia ni en España ni en Austria ni en Estados Unidos y no importa que el resultado fuera el factor 30 o 10 o 3 a mí me da igual a nosotros nos da igual la única demanda que tenemos es que se vote de forma democrática a través del pueblo soberano en los municipios del bien común. de forma democrática e de forma de forma de formación de forma democrática ¡